Música Vamos a trabajar muy fuerte en las festividades, seguimos con las tradiciones de Veracruz Sobre todo, vuelvo a repetir, las tradiciones de este mes como es la Virgen de Guadalupe, las fiestas de Sembrina, las Pascuas Estaremos en Tlacotalpa realizando el segundo encuentro de la rama Tlacotalpeña Fiestas tradicionales, fiestas que sin duda alguna nos unen a todos los veracruzanos y a todos los mexicanos A terminar nuestro calendario de festividades de este año Oye, ¿de cuánto se está invirtiendo en esto? Sabemos que la Junta es la que ayuda a la organización Pero ¿cuánto está invirtiendo en estas fiestas? ¿Y cuántos visitantes esperan en todas las fiestas que se van a organizar? Pues mira, tenemos una gran... el gobernador de Veracruz lo dijo en su informe En las fiestas que llevamos se dieron más de medio, se ayudó a más de medio millón de personas Una gran coordinación con los presidentes municipales, con todos los sectores de la sociedad Y seguir trabajando en manera coordinada con todo el gobierno Haciendo un gran esfuerzo para seguir trabajando en beneficio de todos los veracruzanos Perdón, te pregunto esto, ¿alguna de las fiestas que realizaron estuvo en riesgo o se vio amenazada por la inseguridad que privó en Veracruz? De ninguna manera todas las festividades de Veracruz de diciembre a la fecha se han realizado en paz, se han realizado en calma, un saldo blanco Digno de destacar la verdad que todas esas festividades que hicimos en la Junta de Mejoras fueron fiestas blancas Eso demuestra que los veracruzanos sabemos convivir y sabemos trabajar y disfrutar más fiestas Muy concurridos, es una fiesta muy de nosotros los veracruzanos, muy de los mexicanos Y sin duda alguna muy concurridos en todo el estado, en todo el país ¡Gracias, chau!